Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Sol estrella, una estrella en la cocina En esta oportunidad vamos a preparar una exquisita pasta con brócoli crema bechamel Cocinamos el brócoli Cocinamos la pasta Por cierto, si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que puedas ver este y otros videos Y si deseas un saludo, indícame desde qué parte me ves y con mucho gusto te enviaré un saludo Revolvemos la pasta Y procedemos a hacer la crema blanca bechamel Bueno, colocamos el sartén, le agregamos un poquito de aceite Una cucharada de margarina Agregamos un diéntico de ajo rallado, esto es opcional Esto es como para darle más gusto a la bechamel Le agregamos una cucharada de harina, revolvemos Y agregamos medio litro de leche, preferiblemente a temperatura ambiente Para evitar que se vuelvan pelotitas la harina Revolvemos Agregamos sal, pimienta al gusto Y un toque de nuez moscada Y esta bechamel queda exquisita Esto es algo súper sencillo y rápido de preparar Y por cierto, muy muy nutritivo Una vez lista la bechamel La apagamos El brócoli se ha cocinado unos 15 minutos aproximadamente La sacamos del agua ¡Gracias! 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 Lo agregamos sobre la crema bechamel Como les comenté Y listo Ya estamos a un paso de comer Ya tenemos listo nuestro almuerzo de hoy Sencillito como ven Y delicioso Aquí les presento nuestra pasta con brócoli Un plato delicioso Los invito a que lo preparen